Como testing, como hago allá con una T explosiva, testing, a ver si no satura Bueno, hice más énfasis en la cuestión con este viento Sí, voy a utilizar el otro Estos son todos problemas del plano físico Ya en el plano astral no tenemos ninguno de estos problemas No hace calor, no hay viento Siempre digo que cuando sea grande y sea un lobos No voy a crear plano físico Hasta el astral puede ser, pero nada de plano físico El mío es que vayan a otro sistema solar Bueno, vamos entonces a hacer... Ah, estaba diciendo que hice énfasis sobre el aspecto de dilución de los sentidos Porque ahora vamos a hacer una meditación sobre el aspecto de lo transitorio Entonces, vamos a acomodarnos en una posición, como decimos Que sea firme y relajada Prestémosle atención a la respiración Y dejemos que se vaya haciendo más calma de manera natural Inspiren y cuando expiran Tengan la sensación de soltar De dejar caer tensiones, pensamientos Como que con cada ciclo de respiración Nos vamos centrando en el aquí y ahora Y de nuevo rápidamente Recordémonos Que tenemos un cuerpo físico Necesario para interactuar Con el plano físico Pero es una vestidura temporaria Nosotros en esencia no somos el cuerpo físico Somos el ser espiritual Del mismo modo Tenemos un cuerpo emocional Que es necesario Pero esencialmente no somos este cuerpo emocional Somos el ser espiritual También tenemos un cuerpo emocional También tenemos un cuerpo mental Que utilizamos Para comunicarnos A través de pensamientos, conceptos Pero no somos este cuerpo mental Somos un ser espiritual Siempre es bueno tratar de elevar la conciencia Antes de realizar meditaciones Y si esto lo están haciendo En su práctica individual Yo recomendaría que Tal vez piensen por un tiempo En ustedes como un ser espiritual Y después desde esa conciencia Un poco más elevada Hacer el tipo de meditación Que vamos a hacer ahora Entonces comencemos por pensar en algo Que nos haya molestado recientemente Algo que sea simple No comiencen con un problema grave Algo simple que nos haya irritado Aunque no tenga consecuencias de largo alcance Visualicen algo Ese hecho Que puede ser muy simple Fue suficiente para Producir un sentido de irritación Ahora piensen en una situación similar Que pudo haber ocurrido hace años Tal vez involucrando a otra persona O en otra ciudad En otro trabajo Traten de recordar una situación similar ¿Cuánta relevancia tiene esa situación anterior En su vida actual? Cuando estamos en el medio de la situación El hecho de estar presente en esa situación Hace que parezca importante Pero cuando la vemos En el paso del tiempo Nos damos cuenta que no es importante Observen que su vida continuó Y esa situación Es básicamente irrelevante Ahora imaginen que uno pudiera volver Volver atrás Pero con el sentimiento que tienen ahora Desde el tiempo que ha pasado De la relativa irrelevancia de esa situación Imaginen que van atrás Y que se enfrenten a esa situación Con el sentimiento que tienen ahora ¿Cómo responderían a ella? Teniendo esa conciencia De que en realidad no es relevante Volvamos entonces A la situación más reciente Que pensaron al comienzo Y pregúntense ¿Qué tan relevante será esta situación En un mes? ¿En un año? ¿En diez años? Pueden ver que la situación tal vez Les preocuparía menos ¿O gastarían menos energía Tal vez en una discusión? ¿O cómo se modificaría su Su reacción En esta perspectiva De cuán importante Sería en diez años? ¿O qué tanviolante ¿En qué? El zinc Y no la esp OBS Y no la espada Claro porque es Es 일ante Y no la espada Y no la espada Y no la espada Y no la espada Es лучше Y no la espada Pero la ilusión del presente. Observen que tendemos a darle mayor importancia a una situación simplemente porque está sucediendo en este momento. Y porque vemos el presente como una realidad. Pero como dice, luce en el sendero, no vivas en el presente ni en el futuro, sino en lo eterno. Entonces esta perspectiva más amplia en el tiempo les ayuda a lidiar con situaciones actuales de manera diferente. Ahora vayamos más allá de la personalidad. Adoptemos un punto de vista aún más amplio. Piensen que ustedes, como almas, como almas que son eternas, para ustedes cada vida es como un día de experiencia. Imagínense ustedes mismos siendo un alma, contemplando las distintas vidas, cada una como si fuera un día en su vida de alma. Como almas he experimentado muchas vidas en el pasado. Vidas con sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos, sus fracasos. Y experimentarás muchas más en el futuro. En cada vida suceden muchas cosas. Siempre en cambio constante. Y lo único que queda es la experiencia, la lección aprendida. Y ustedes que son el experimentador eterno. Entonces, teniendo esta visión de su naturaleza eterna, ¿Cómo se ve la situación perturbadora inicial desde esta perspectiva? ¿Cómo se ve la situación perturbadora inicial desde esta perspectiva? Se disipa un poco de su relevancia o urgencia. Esto no significa que si hay un problema, uno no debería tratar de resolverlo. Simplemente es necesaria la preocupación o la angustia. Cuando sabemos que es simplemente una situación más en millones que hemos y que experimentaremos en el futuro. Con esta comprensión, descansen en un estado de silencio, en una sensación de eternidad. Conscientes de que en última instancia lo que pasa es impermanente y que para ustedes como almas eternas todo está siempre bien. Con esta comprensión, descansen en el futuro. Medellín. Cuidado. Con esta comprensión. Sip a Dios. Gracias. Ahora gradualmente pueden tomar conciencia de sus pensamientos, tratando de retener ese sentido de eternidad. Entendiendo que los pensamientos vienen y van, pero ustedes están siempre ahí. Tomen conciencia de sus emociones, de nuevo sabiendo que ninguna emoción es permanente. Ellas vienen y van y ustedes como conciencia son los que están siempre ahí. Y tomen conciencia de su cuerpo, también sabiendo que las sensaciones físicas, de placer y dolor, calor y frío, vienen y van. Y que ustedes como conciencia son los que están siempre ahí. Cuando se sientan preparados pueden abrir sus ojos. Gracias. 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 Gracias.